¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles en la carretera hacia Mismaloya, esto es a la altura de donde se encuentra el Oxxo, el Oxxo de aquí de Conchas Chinas, en el ingreso hacia Amapas. En este lugar, pues bueno, nos reportaban presencia militar, presencia de elementos del ejército mexicano, que habían colocado un filtro de seguridad aquí en este lugar, lo que estaba provocando incluso algo de caos vial. La situación, pues bueno, ya se retiraron, ya no están aquí en la zona del Oxxo, hace unos momentos nos comentaban algunos taxistas que sí, efectivamente, estaban tres unidades del ejército mexicano, justo ahí por donde va caminando este joven con sus mascotas, habían colocado algunos conos aquí en esta zona, y algunos más se habían dispersado en lo que viene siendo los alrededores de aquí de esta, de este lugar, desconocemos si se trata de algún operativo especial que traian, o si es de, como parte, como parte del operativo que traían ahí, lo traen pues, los militares, ahora con la llegada de los elementos del ejército mexicano, apoyar con la seguridad de esta zona. Lo único que sí, pues, comentaban los taxistas, que los turistas estaban preguntando qué estaba sucediendo, algunos no querían ya pasar, algunos de de algunas plataformas Uber, también nos comentaban que incluso les cancelaban la, la salida hacia la zona de Mil Maloya, de, no se desconocía ante qué situación se encontraban, tenían miedo, pues, la presencia militar, pues, bueno, se ha notado aquí en la ciudad, sin embargo, en este lugar colocaron un retén, por así decirlo, y eso es lo que llama la atención, la, habían comentado que únicamente estarían dando recorridos de vigilancia, apoyando con la, con la seguridad en la zona de Puerto Vallarta, pero no habían comentado de colocar retenes, afortunadamente, ya el día de hoy ya se retiraron, justo aquí donde va entrando este, este auto, ahí estaban instalados los elementos del ejército mexicano, ya se han movido, ya está, pues, bueno, libre, por así, por así decirlo, la carretera Mil Maloya. Hace unos momentos nos encontrábamos ahí en la colonia Emiliano Zapata, y, pues, bueno, nos abordaron lo que vienen siendo algunos taxistas, y nos preguntaban qué estaba pasando, debido a que desde anoche, desde anoche estaba puesto este retén, retén militar aquí en este lugar. Pues, bueno, está libre para las personas que nos contactaron, para preguntarnos qué estaba pasando en la salida hacia Mil Maloya, les comentamos, está libre, ya no están los militares, vamos a realizar un recorrido, para ver si por esta zona se encuentran trabajando el personal militar, y preguntarles si hay algún operativo al respecto, o si únicamente es rutina, rutina por parte de ellos. Y es que estamos realizando el recorrido, porque ya no lo han aplicado, en el sentido de que reportan que hay mucho movimiento de personal militar, y es lo que nos contestan, es rutina, es vigilancia, pero posteriormente resulta que hay una situación de un operativo, que luego surge, y ahí nos tiene buscando la información. De momento, pues, bueno, a esto se debe, a esto se debe, que nos encontremos transmitiéndoles aquí sobre la carretera a Mil Maloya, está, ya no están los militares, ya están, ya retiraron su retén militar que colocaron aquí frente a la tienda Oxxo, y en estas condiciones se encuentra la carretera hacia Mil Maloya. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los dejo con esta imagen, muy buenos días.